Ciencias Políticas Que conste que me cuesta mucho decir esto Pero venga a dir, no puedes seguir así Han pasado dos días Como si ibas en silencio vas a enfermar Vale Quizás si enfermo y muero vuelvo al infierno No digas tonterías ¿Sabes que no va así? Ay, vaya, se me olvidaba que no iba a cabo Me jodido Menos mal que tú sí que sabes cómo va todo, ¿no? No, no sé cómo va Por eso llevo dos malditos días pidiéndote que me expliques todo esto No me pagan por darte lecciones de política infernal Paso Todavía no sé nada Créeme Dave, a veces es mejor no saber Si quieres puedes tumbarte y deprimirte ¡Te abro mi hueco, colega! ¡Una mierda! Bueno, ya está bien Dave, ahora mismo vas a correr esta cámara Y te vas a ir al parque a hacer fotos, por ejemplo Mira, quizás debería levantarme, aprovechar el día y irme al parque a hacer fotos A ver si me entran inspiración En cuanto a ti Odile, me vas a responder a varias preguntas Y si te niegas te vuelvo a paralizar Haz lo que quieras Lo que quieras, ¿en serio? ¿Quieres quedarte todo el día haciendo el pino? Un poco de ejercicio no te iría mal La verdad que en esta época del año los pinares están preciosos No sé, digo yo que algo saldrá, vamos a ver Lo que tú digas, déjate cuidado No vas con él Puede ir solo, ahora dispara ¿Está bien? ¿Qué quieres saber? He hecho una lista de preguntas Pero cuando escribí el número 50 me he dado cuenta de que en realidad Quiero saberlo todo Yo, yo no sé todo Sé muchísimo, pero si quieres saberlo todo te buscas a otra Quiero saber cómo funcionan las elecciones en el infierno Varios demonios se presentan El que más votos consigue, gana Venga, empecemos por el principio Lu-ci-fer Lucifer ¿Por qué Lucifer es señor del infierno? ¿Por qué convoca elecciones pudiendo dejar de serlo? ¿O porque es tan traidor, cobarde, sinvergüenza, manipulador? Por el principio Lucifer Está bien ¿O bien, qué haces? El Big Bang Querías el principio, ¿no? Oh, sé cómo es el Big Bang O bueno, como se supone que debería ser Déjate de dibujitos y abra Coño, ¿y para qué me traes una pizarra si no quieres que dibuje? Pues, no sé, desatreso Facilita la adquisición de conocimientos en última propinción Vale, está bien No dibujo La historia del señor del infierno comienza como es obvio Después de la primera gran guerra Ya sabes Ángeles, demonios y humanos viviendo juntos en la tierra Una convivencia imposible Bla, 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 bla Total que tras varios leones de penosa existencia Se llega a un acuerdo Sí, eso lo sé Dejamos la dimensión intermedia Vosotros creáis el infierno y nosotros creamos el cielo Está muy bien que lo sepas, ¿eh? Tengo entendido que los ángeles crearon una historia estúpida Según la cual nosotros perdimos y acabamos castigados ahí abajo ¡Ja! Como si alguien en su sano juicio quisiera vivir ahí arriba Es cierto Fue un acuerdo Y Lucifer estaba entre los primeros parlamentarios Eso también lo sé Sí, pero no era el único También estaba yo De hecho Y Lilith El Cebu Astaroth Pero las artimañas de Lucifer ganaron bastante popularidad El caso Es que empezamos a plantearnos Cómo regir el infierno Habíamos salido de una guerra y no queríamos acabar en otra Pero, oye Éramos demonios Casi todo el mundo quería el poder Me da buena idea Pero no sé qué tiene que ver todo eso con... Ya Eh... En ese momento Los ángeles Estabais más pesaditos que de costumbre Queriendo saber si los humanos eran más como vosotros o como nosotros Ya que ellos se habían quedado en la tierra, esa dimensión común Así que... Creamos la prueba Muy bien Veo que estás al tanto, querida alumna Me alegro Aunque yo preferiría llamarlo el sin sentido Metéis a un montón de humanos en una especie de jardín interdimensional Y esperáis a ver cómo se comportan Sí que tenía sentido No, no lo tenía Pero, en fin Nos pareció divertido Así que dejamos nuestras disputas de lado E intentar... Contarnos el plan ¿No? ¿No? Sí Básicamente Ya, pues no sé dónde quieres llegar con toda esta historia Pero no tiene gracia Los humanos eran libres de hacer lo que quisieran Había una norma Una única norma para demostrar su honestidad Y secuela a tu hermano y convencias a pobre ingenua De que se coma la manzana ¿Tú qué te sabes de si era pobre o era ingenua? Si no, era entonces lo sería después Gracias a vosotros los ángeles Determinaron que los humanos no se merecían más Y fueron inmediatamente reubicados en esta dimensión ¡Sí! No dudasteis ni un minuto Claro, sólo hay dos caminos, ¿no? El bien y el mal Perdona, pero voy a vomitar Odil, sigue Por favor La osadía de Lucifer con el tema de la prueba Fue decisiva para que le nombraran señor del infierno Pero lo sería en calidad de primus inter pares ¿De qué? Primero entre iguales Los que éramos su círculo de confianza Y nosotros, el círculo, pusimos alguna norma ¿Como cuál? Como que podía dejar de reinar cuando la mayoría del infierno así lo deseara Y para evitar la guerra, el motín y reafirmarse Nada mejor que unas elecciones que puede convocar cuando le apetezca Vaya, que democráticos Llámalo X El caso es que Lucifer no está obligado a convocar elecciones en ningún momento en concreto Pero debería estar completamente loco para dejar que pasaran más de 1500 años ¿Y Lucifer lleva ahora? Unos mil Por eso le decía que se diera prisa Después de mil años El infierno habla, la gente se aburre No me malentiendas, todo el mundo adora a mi hermano Pero últimamente lo cierto es que se le ve aburrido Nada le ilusiona, no hace nada nuevo ¿Y ahí en qué consiste? ¿Eh? Las elecciones Ah, se dividen en tres partes ¿Puedo dibujar algo? Venga, a ti quedará mucho más claro Mejor prueba con esto Vale, genial En fin, la primera parte ya la has visto El que manda, porque sí, convoca elecciones Y trae a todo el infierno de cabeza Luego hay una criba Como te he dicho, la mayoría de demonios quiere el poder Así que la mayoría se presenta Ya, ¿y entonces? Esperamos a que más de un candidato consiga 999 apoyos ¿999? Sí, 3 por 333, una cifra estándar Es como una competición Los dos primeros que lo consiguen ganan Se trata de un pacto verbal Firmado generalmente mediante un apretón de manos vinculante No importa si esos 999 demonios a su vez se presentan Ya que el caso es que si ellos no vencen Te apoyan a ti Vale, ¿y si nadie consigue tantos apoyos? ¿O si solo los consigue Lucifer? Esperamos Hasta que más de un candidato alcance la cifra Si no, las elecciones se alargan todo lo que sea preciso Las últimas fueron un horror, ¿eh? Más de 50 años Al final, varios acabamos dando nuestro apoyo a un buen de demoníaco aleatorio Al menos nos reímos un rato Bonito, sí, ya ¿Y entonces luego qué hacéis? Espera que adivine ¿Votáis entre esos dos? Vaya, qué ocurrencia No me extraña que no convoquéis elecciones muy a menudo La segunda parte es como el aperitivo Te puedes echar unas cañas pero tienes que dejar hueco para la tercera parte Que es la barra libre y que es... Vale, ya, definitivamente deja de poner emóticos aleatoriamente Por favor, la tercera parte es la que de verdad es la mejor Y es lo que nosotros llamamos la revolución Ah, la revolución Qué dramático Sí Cada candidato debe presentar una propuesta realmente especial Una promesa revolucionaria que hará que su mandato sea único ¿Cómo que? Oye, mira, ha habido algunas buenísimas, ¿eh? La desaparición de la Atlántida, la creación de los volcanes La caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media Sí, tía, vaya idea está Pero como comprenderás, ya que siempre ha vencido Lucifer Todas son sus ideas y su imaginación cada vez se haya más tocada Qué pena ¿Y siempre se cumplen las revoluciones? ¿Nunca ha fallado a su promesa? Somos demonios políticos, no políticos endemoniados Si el candidato elegido no cumpliera su palabra sería inmediatamente retirado del puesto y torturado Hasta las siguientes elecciones, como mínimo Pues qué bien, entonces entiendo que a Lucifer le viene de perlas que estés aquí porque así No puedo presentar mi candidatura desde aquí Y aunque pudiera, sería completamente imposible firmar un acuerdo con 999 demonios Me va justo para ver a uno Hablando de Roma y sus reinas ¿Qué haces aquí? Unos espíritus bonitos Bueno, esta es Tamar, mi jefa Otra creyenta ha insistido en que quería conoceros Bueno, unas ya se conocen más que otras, sí Pero ya tengo el disgusto ¿Qué haces aquí? Es... es Abril, ¿los conocíais? Odile, venido en cuanto he podido, ¿te has enterado? ¡Gracias! ¡Gracias!